Civil War fue un evento que cambió el status quo de muchos personajes de Marvel, poniéndolos en situaciones bastante complicadas o poco habituales, pero uno de los que tuvo un cambio totalmente radical fue Spider-Man, y analizaremos el evento completo de Back in Black, lo que podría ser uno de los momentos más oscuros del Hombre Araña. Pero primero un poco de contexto. Antes de Civil War, la vida de Peter parecía ir bastante bien, y era parte oficial de los Vengadores, trabajaba junto con Tony Stark, por lo que sus problemas financieros parecían estar resueltos, y vivía en la Torre de los Vengadores, además de tener un nuevo traje con muchas funciones auspiciado por Tony. Sin embargo, una vez estalló la guerra civil de superhumanos, Stark, que en ese momento fungía como una especie de figura paterna para Peter, lo convence de realizar lo impensable, revelar ante el mundo su identidad secreta, siendo así una manera de apoyar el registro de superhumanos. Spider-Man había sido uno de los héroes que más había cuidado su identidad secreta hasta ese momento, incluso en la revelación de su identidad se hace referencia a ello. Por esta misma estabilidad y la relación con Stark, le dio la confianza suficiente a Peter para poder revelar su identidad. Sin embargo, una serie de acontecimientos hicieron que Peter se cuestionara seriamente si estaba apoyando el bando correcto. Primero fue la muerte de Goliat a manos de un clon enloquecido de Thor que había sido creado en un principio para luchar contra los héroes rebeldes, además de la nueva iniciativa Thunderbolt, la cual reclutaba a los peores villanos de este universo dándolos un estatus de agentes de S.H.I.E.L.D., y la gota que derramó el vaso fue la prisión 42, una base de encarcelamiento situada en la zona negativa, donde irían todos los héroes no registrados una vez fueran arrestados. Después de una pelea contra Iron Man, Peter logra escapar, pero es interceptado por dos villanos que formaban parte de esta nueva iniciativa Thunderbolt, quienes le dan una paliza casi matándolo. No obstante Punisher, quien había estado siguiendo los pasos de los héroes no registrados, logra salvar a Spider-Man y llevarlo con el Capitán América. Así Spider-Man cambia de bando, pero el daño ya estaba hecho. Una vez que Peter entra en la clandestinidad tiene que vivir como un fugitivo, cuidando todos sus movimientos y trasladando a su familia de motel en motel, y solo usando efectivo, viviendo con el constante miedo de ser arrestados por S.H.I.E.L.D. o ser atacados por algunos de sus enemigos, algo que desgraciadamente para Peter termina sucediendo. El Kingpin, que en esta etapa se encontraba en prisión, usa sus influencias para contratar a un asesino a sueldo para que elimine a Spider-Man o a uno de sus seres queridos. Sin embargo, una vez dispara, Peter reacciona y quita del camino a Mary Jane, pero la bala le da a la tía May. Inmediatamente Peter lleva May al hospital, pero al estar en estatus de fugitivo, lo más que puede hacer es dejarla en una camilla. Mary Jane toma el nombre de soltera de May, que es Riley, y la cuida pagando todo en efectivo, mientras Peter va en busca de quien haya sido el tirador. Aquí comienza el camino hacia la oscuridad de Spider-Man. Peter recorre la ciudad sin su traje, está tan furioso que eso ya no le importa, llegando a los puntos de reunión de la gentuza que debe saber quién jaló el gatillo. No contiene sus golpes, no hay bromas. Peter está tan furioso que deja sacar toda su ira contra los pobres diablos que estaban en ese lugar. Cuando termina de darle una paliza a todos, porque en realidad nadie pudo defenderse, va con el que queda. Al no querer dar información, Peter le rompe la mano, y por fin le menciona a las personas que podrían haber vendido el arma que disparó a su tía. Peter con esta información va en búsqueda del vendedor, pero antes de eso llega a una iglesia y recoge su antiguo traje negro, recalcando que lo había guardado para recordarse a sí mismo las líneas que nunca iba a cruzar, pero que ahora ya no le importan. Así Spider-Man vuelve al traje negro. Como aclaración, este traje no es Venom, ni es un simbiote. El traje negro apareció por primera vez en Secret Wars, y efectivamente era un simbiote. Peter logra deshacerse de él y regresa a su antiguo traje. Aún así, Felisa Hardy, la gata negra, le regala un traje negro de tela a Peter, el cual estaría intercalando en varias ocasiones, pero dejaría de usar una vez que apareciera Venom, para no ser confundido con él. Además, como él menciona, el traje negro representa la oscuridad de Spider-Man, todo lo negativo que puede hacer con sus poderes, lo que pasaría si un gran poder no se usara con responsabilidad. La tía May entra en coma y los ahorros de Peter y Mary Jane se consumen rápidamente. Peter en un movimiento desesperado le hace una transmisión de su sangre a May, con la esperanza de que pueda darle una oportunidad más, algo que Peter ya había hecho en el pasado y lo cual hace referencia al Amazing Spider-Man número 32, donde una transfusión de sangre casi mata a la tía May y donde Peter tuvo que ingeniárselas para encontrar el antídoto. En la continuación de esta historia, en la Amazing Spider-Man número 33, es donde sucedería uno de los momentos más incógnicos no solo de Spider-Man, sino de los cómics en general, cuando Peter logra escapar de un montículo de escombros usando su voluntad para tomar fuerzas, una escena que se ha adaptado en varias ocasiones a través de los años. Es algo curioso que se mencione esta historia en esta saga, ya que son dos polos opuestos a lo que está sucediendo, un Peter que alguna vez usó su esperanza y amor por los suyos para salvar su vida, y el Peter de la actualidad, el cual parece haber perdido por completo el rumbo y siendo solo un recuerdo de lo que alguna vez representó. Peter menciona que por el tiempo que ha pasado, la radiación en su sangre debe estar más estable, por lo que en vez de tener algún daño, debería de ayudarla a mejorar. Con solo tener que esperar, Peter regresa a su cruzada para encontrar al tirador. Después de seguir las pistas, esto lo lleva al vendedor del arma a quien le dice el nombre del comprador. Spider-Man logra encontrar al tirador, pero cuando casi lo detiene, a este le disparan, llevándolo coincidentemente al mismo hospital donde se encuentra May. Ahí Peter espera que el asesino regrese para rectificar su trabajo, y una vez lo encuentra, confirma quien le dio la orden para disparar a su familia, el Kimping. Spider-Man decide ir a enfrentar cara a cara al Kimping, quien también lo espera. Al llegar a la prisión, el Kimping sale a recibirlo con su traje reluciente y de la forma más pedante posible. Fizz comienza a burlarse de Peter, de sus creencias y de lo que representa. Contrario a lo que uno esperaría, Spider-Man guarda silencio. No se inmuta ante las cosas tan crueles que dice el Kimping en un tono total de cinismo. Una vez que Wilson les cuestiona a Spider-Man su silencio, este le da la paliza de su vida. El Kimping no tiene oportunidad de defenderse y Peter deja caer todo sobre él, demostrando que aunque sea poderoso por su dinero o influencias, no es nada en comparación, sigue siendo un simple humano. Spider-Man toma el Kimping y le dice que podría matarlo si quisiera. Podría llenar de telaraya sus pulmones y ahí terminaría todo, pero si algo aprendió de él es saber que existen cosas peores que la muerte, así que lo dejará vivir en la humillación de su derrota y una vez que su tía muera, regresará para terminar el trabajo. Por lo pronto, lo dejará vivir con la poca dignidad que le queda y aprovecha para mandar un mensaje a todos los presos que observan, advirtiéndole que su familia no se toca y que si llegaran a acercarse, les esperaría algo peor de lo que le vendrá a Fisk. Así el Kimping, a duras penas, se levanta ante la mirada de decepción y desprecio de los presos, quienes han perdido todo ápice de respeto hacia él. Un dato curioso es que dentro del cómic hay muchas notas que dicen que estos eventos se conectarían con el cómic de Daredevil, sin embargo en la serie mencionada no se hace referencia a nada de lo sucedido en Back in Black. Peter regresa al hospital y junto con Mary Jane piensan en un plan para sacar a May, ya que no hacer una denuncia por el disparo y al estar pagando todo en efectivo, levantan las sospechas de la policía, quienes mandan a un detective para que revise el asunto. Peter lo neutraliza y con falsificación de documentos y engaños saca a May para llevarla a otro hospital mucho más barato. Peter internamente se dice que acaba de convertirse en lo que juró enfrentar, pues para trasladar a su tía cometió una gran cantidad de crímenes, los cuales no fueron cometidos por Spiderman, sino por él mismo, y ahí acabaría la historia que continuaría en uno de los arcos más polémicos e infames de la historia de Spiderman, One More Day. Sin embargo, ese es tema para otro video. Back in Black es un cómic que lleva al límite Spiderman y nos presenta un héroe roto y el cual nos hace pensar en muchas cosas, pues por un lado Peter está siendo sumamente egoísta no solo en dejarle toda la carga a Mary Jane de cuidar a su tía mientras él se va a la casa de los criminales que le dispararon, sino también por no dejar ir a su tía quien quizás ya le haya llegado su hora, aunque también nos coloca en el dilema de qué haríamos nosotros. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Peter y tu madre o tu figura materna recibiera un disparo? Un pensamiento sumamente oscuro pero que es inevitable no plantearse a lo largo de la historia. Además de la historia principal, se publicaron varios tinies en los diferentes títulos de Spiderman que corren por esos años, como Sensationland Spiderman, Spiderman Family y Spiderman Friendly Neighborhood. Aunque estos tinies podrían llegar a tropecer la línea de tiempo que lleva la historia principal, algunos son bastante interesantes y plantean algunas situaciones a tomar en cuenta, además de hacer un breve repaso de la historia de Spiderman y de alguna manera se siente como si se acercara el final de algo, y la verdad es que así era. James Franciskey llegaba a su final como escritor de Spiderman después de haber estado poco más de 10 años con el personaje, y podría considerarse que Back in Black es su última historia, ya que la polémica One More Day fue hecha en conjunto con Joe Quesada, quien era el editor en jefe de Marvel en ese momento. Franciskey cambió por completo la dinámica de Spiderman cuando estuvo bajo su mando, ya que hizo lo que muchos han tenido miedo de hacer, madurar al personaje. Durante su etapa, el personaje de Peter creció considerablemente, además de llevar las historias a un ámbito más maduro, teniendo historias que eran mucho más dramáticas y que ponían en diferentes dilemas al personaje, haciéndose cuestionar sus propios principios y moralidad. Back in Black podría considerarse como la tesis final de Franciskey a lo que hizo con Spiderman, pues como mencionaba, es un personaje que siempre han querido mantener igual, como un pobre fotógrafo con problemas amorosos y financieros. Sin embargo, en esta etapa, Spiderman poco a poco iba evolucionando, pasó de ser un profesor de preparatoria, a ser un vengador y tener una vida estable, además de explorar su matrimonio con Mary Jane, que es un punto igual de importante en la historia. En el anual de Sensational Spider-Man, escrito por Matt Fraction, agentes de S.H.I.E.L.D. acorralan a Mary Jane para que les diga dónde está Peter, mientras que en otra parte de la ciudad, éste se encuentra hablando con un detective respecto a su futuro si se llegara a entregar. En esta historia se aborda lo profunda que es la relación de Peter y Mary Jane y cómo su amor es tan importante en sus vidas, cómo los ha cambiado y cómo de a poco se ha logrado complementar, esto llevando a viajes del pasado, recordando la época de los primeros cómics de Spiderman y el primer beso que tuvieron. Esta historia cuando la leí en su momento no tuvo gran impacto, sin embargo, años después y teniendo una relación de varios años, no solo me llegó de sobremanera, sino que me hizo entender y empatizar aún más con la relación de ellos, también acumulando aún más odio con One More Day. Otra historia interesante de los timings es la última tentación de Eddie Brock, aquí nos muestran que ha sido de Eddie después de que vendiera el simbiota el mejor postor. Para los que no sepan o no recuerden, en esta etapa Venom era Mark Gargan, también conocido como el escorpión, y Eddie Brock libraba una batalla perdida contra el cáncer, el cual había tenido desde hace años pero que el simbiote había logrado contener. Aquí Eddie está en el mismo hospital donde está la TMA y al enterarse siente una gran necesidad de matarla para lastimar a Peter. La mente de Eddie está totalmente dañada y lo que parece ser el simbiote le ordena cometer homicidio, sin embargo, este opta por no hacerlo, por no considerar que ella lo merezca realmente. Eddie salta para intentar suicidarse, pero es rescatado por Peter y de nuevo es esposado de su cama, ya que había asesinado a una enfermera. Eddie debería pasar sus últimos días en cama, sin embargo, posteriormente se convertiría en antivenom, historia que sería interesante abordar en otro momento. Durante la última tentación de Eddie Brock, Peter va a buscar a Madame Webb para hacer un enlace psíquico con la tía May y tratar de ayudarla a despertar, pero cuando logran hacerlo, tal parece que la tía May ya se encuentra resignada de su destino, pero no de mala manera. Ella le dice a Peter que su tiempo ya llegó y es momento de dejarla ir. Este elemento complementa ese sentimiento de egoísmo de Peter, que no digería a su tía por no querer vivir con la culpa de haber provocado su muerte indirectamente. Sin embargo, en ese momento se formó un debate que existía entre los fans y que sigue existiendo sobre si es que la tía May debió morir y si ese era el momento indicado. También dentro de los timings hay una historia que si bien podría ser la más anticlimática de todas, también es muy reflexiva, pues durante uno de sus arranques de ira, Peter se encuentra con The One, quien en Marvel es la entidad más poderosa del universo y vendría siendo el equivalente a lo que conocemos como Dios. Este personaje ha aparecido muy pocas veces en la historia de Marvel, algo que hace destacar mucho en esta historia. The One le hace ver a Peter que él no ha fallado en su misión como Spider-Man, que al contrario, él ha ayudado a una gran cantidad de personas y no ha sido en vano. Trata de hacerle entender que quizás sea el momento de pensar en su futuro y aceptar lo que está sucediendo. Este cómic termina con una vista a un futuro posible con Peter y Mary Jane de mayor edad y con hijos. Otro cómic que solo me hace odiar más One More Day. El evento de Baking Black es uno de los mejores y más importantes en la historia de Spider-Man. Es el final de una etapa para el personaje y una evolución importante para este. En lo personal, lo que más me gusta de esta historia es la posición en la que Peter se cuestiona todo lo que busca representar. Nos muestra una vista a la persona que está detrás de la máscara y nos hace plantear preguntas sobre sus decisiones y qué haríamos nosotros en su situación. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a un ser querido? ¿Qué tan importante es la gente cercana a ti? Aunque oficialmente la última historia de Transisky es One More Day, siento a Baking Black como la verdadera despedida de este escritor, que si bien hay que decir que tomó decisiones bastante arriesgadas durante su etapa, como la también muy odiada y hoy descanonizada a pecados del pasado, el Transisky representó una etapa muy importante para el personaje, revitalizándolo y sacándolo de su zona de confort y trayendo a Spider-Man al nuevo milenio. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y nos estaremos viendo en otro video. Gracias por ver el video.